La segunda mayor ciudad de España es la primera en muchas cosas. Moderna y en constante cambio, Barcelona acoge al viajero y presume de ser líder. Enclavada a orillas del Mediterráneo y protegida por los montes Tibidabo y Montjuic, Barcelona disfruta de una privilegiada ubicación, de un jugoso pasado histórico y de unas infraestructuras que la han colocado por méritos propios a la cabeza de Europa. Podemos decir que Barcelona tiene dos catedrales. La de toda la vida, en pleno corazón histórico de la ciudad, es el resultado de hasta tres basílicas que han evolucionado a lo largo de 17 siglos. De la paleocristiana del siglo IV a la románica, consagrada en 1058, y finalmente la actual, gótica, acabada a mediados del siglo XV, siendo rey de Aragón Alfonso V. La catedral nos brinda la excusa perfecta para perdernos por el barrio gótico, auténtico tesoro histórico en el corazón de la urbe. Entre las joyas que salpican cualquier rincón de sus calles, la hermosa plaza de San Jaume y el Museo Picasso. La otra catedral de Barcelona es la Sagrada Familia. Espectacular obra póstuma de Antonio Gaudí, que consagró los últimos años de su vida en exclusiva a este proyecto, que un siglo después continúa inacabado. El genial arquitecto catalán pasó el modelo gótico por los filtros de la estética modernista y de su inagotable talento. No obstante, su carácter inconcluso no le resta un ápice de su belleza y su audacia sin equivalente en la historia del arte.